Esta es una transmisión del gobierno de la república bolivariana de venezuela y la red nacional de radio y televisión Muy buenas noches ciudadanas y ciudadanos de la república bolivariana de venezuela, pueblos de américa latina y el mundo Hemos convocado esta cadena nacional de radio y televisión por instrucciones del vicepresidente ejecutivo de la república Nicolás Maduro Moros Con la intención de dar lectura al siguiente comunicado El gobierno de la república bolivariana de venezuela informa al pueblo venezolano y demás pueblos hermanos sobre la evolución clínica del presidente Hugo Chávez A pesar de su delicado estado de salud después de la compleja intervención quirúrgica del 11 de diciembre pasado En los últimos días la evolución clínica general ha sido favorable y el presidente se mantiene cumpliendo estrictamente con el tratamiento médico La infección respiratoria está controlada, aunque el comandante presidente todavía requiere de medidas específicas para la solución de la insuficiencia respiratoria El presidente está consciente en comunicación con su familia, con su equipo político y con el equipo médico que lo atiende, manteniéndose al tanto de las informaciones de interés En víspera de la celebración de la procesión de la Virgen de la Divina Pastora, el gobierno bolivariano de Venezuela invita a las familias venezolanas a unirse en oración para que la patrona de Barquisimeto colme a nuestra patria de paz y felicidad ¡Que viva Chávez! Caracas, 13 de enero del 2013 Muy buenas noches Esta fue una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión ¡Suscríbete al canal!